Gogo contra el 1921 Vais a ver el truco, el truco mágico es este movimiento Rakata ki ¡Sweet! ¡Oh! ¡Divine! Hay que intentar lograr un tranches malestas ¡Guay! ¡Sweet! ¡Oh! ¡Gran suerte que lo logramos! No te muevas mucho, no lo alies mucho que hacemos así ¡Y trinirín! ¡Lo logramos amigos! ¡Lo logramos! ¡A una falta de dos! ¡Sugar crunch! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra explosión! ¡Y la mega explosión! ¡Tran a tres! ¡Vamos! ¡Cállamos! ¡Qué no paling, qué no paling! ¡Qué no paling! ¡No! ¡Ven la noche! ¡No! ¡Qué no paling! Ahí, ahí, alegría, alegría, alboroto, alboroto y las dos que faltan, ahí, sí. Vale, hasta otra.